Ven ya, ven a Giorgiu, ven a Giorgiu, ven, 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 ahí, ven mamá, ven, una sonrisa, una sonrisa, sí mi amor, una sonrisa, ven, ven, no puedo, no. ¡Domingo! ¡Nina! ¡Ven! ¡Ahí viene mamá! ¡Ven! 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 ¡Ya! 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 ¡Giorgi! ¡Giorgi! ¡Vámonos agarranlo! ¡Giorgi! ¡Ven consigo, mami! ¡Ay! ¡Dios! Dile, ¡Giorgie! 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 ¡Ahhh! ¿Ahhh? Sí ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Sí! Ok. ¡Con mi mamá, Giorgi! ¡Uy, mira esta buena! ¡Ahí! ¡Vete, Giorgi! ¡Vete, Giorgi! ¡Vete, Giorgi! ¡Vete, Giorgi! ¡Vete! ¡Vete, Maricarmen! ¡Maricarmen! ¡Vete, Maricarmen! ¡Maricarmen! ¡Bete! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no puedo ir! ¡Ya no puedo ir! ¡Ya no puedo ir! ¡Ya está firmando! Ayer, devuelve eso y empieza a firmar. ¡Va, va! ¡Ya, ya está! La quiero parar para que la coba a la vista, para que te diga. No, ahí no. ¡Ay, qué linda! ¡Ay! ¡Buena, viva, viva, viva! ¿Cómo es? No, si quiere para ahora. Si quiere para ahora ahora. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok.